Contra los Impedianistas 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 que Tibán había servido como subsecretaria y entonces Alfredo Palacio, presidente nombrado y posesionado por un congreso socialcristiano y socialdemócrata, la designó secretaria ejecutiva del CODEMPE, Consejo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, entidad autónoma que maneja fondos estatales, puesto clave para avanzar en sus intereses políticos, plataforma ideal para ir construyendo, como en efecto sucedió, su carrera política y verse en unos pocos años, sentada en una crul, gracias a los votos logrados en su provincia, luego de su trabajo en el CODEMPE. Así fue consolidando su poder político hasta llegar a ser la mandamás en Cotopaxi, un polémico y temido personaje cuestionado por varios sectores indígenas y sociales de su provincia, una trayectoria política con admiradores y contradictores, muchas personas resentidas por sus actuaciones más personales que colectivas. En su tierra, Cotopaxi, saben que junto a su hermano manejaban la justicia. Vicente Tibán, ex fiscal indígena, estaba al frente de todo y por tanto a los indígenas de Cotopaxi no les quedaba más que rendir pleitesía a la familia. Es simple, los que no están con ellos están contra ellos. El miedo a la familia Tibán es tan grande que casi todos callan, casi todos. La justicia indígena ha sido secuestrada. Los tienen en la mano del señor Ilaquiche, Raúl Ilaquiche, y de la señora Tibán, Luz de Tibán, y también del señor Vicente Tibán. Exterioriza su preocupación al comprobar que los enfrentamientos entre el mismo grupo indígena se han intensificado y por eso es ya una práctica común aplicar castigos a supuestos delincuentes que caen en manos de comuneros. A inicios del 2010, una joven debió ser rescatada tras permanecer secuestrada sin culpa al interior de una comunidad, con el conocimiento, dicen los pobladores, del ex fiscal indígena, el hermano mayor de la asambleísta Lourdes Tibán. Ellos hacen y deshacen. Cuando hay plata, hay justicia. Es entonces como la justicia indígena, en algunos casos, sobrepasa la lógica para convertirse en una acción de revanchismo, donde según denuncian los comuneros, los amigos del fiscal siempre llevaban las de ganar. Así es como se actúa en las montañas de Cotopaxi. Desde a raíz de creación de fiscalía indígena ha habido más enfrentamiento, más división, más vaguería, más matanza y más matanza. La gente pasa en cola como en bono en fiscalía indígena. Son pocos los que se atreven a enfrentar el poder de los Tibán. Muchos pobladores hablan en voz baja y cuentan que el caciquismo y el poder del asambleísta Lourdes Tibán rebasa el ámbito de la justicia y ahora se involucra en la transportación de taxis. Por las calles de La Tacunga se vive una disputa silenciosa por el control. De hecho, la dirigencia de los taxistas en Cotopaxi asevera que coidearios de Tibán en el Consejo Provincial meten mano en el gremio de la transportación con violencia e ilegalidad. El señor prefecto, la señora Lourdes Tibán, son personas que representan al sector indígena, entre ellos manipulan. Antes de ser asambleísta, cuando su poder no era tan consistente como en la actualidad, Tibán estuvo por años al frente del Codempe y lo supo aprovechar bien. Eran momentos en que su esposo se presentó como candidato a la diputación y las obras en el campo empezaron a multiplicarse. El Codempe fue, según muchos pobladores, la plataforma perfecta para asegurar la diputación de su esposo, Raúl Ilaquiche, quien llegó al Congreso con las obras que se dispusieron desde el Codempe, así lo dicen los propios comuneros. Todo lo que ha hecho Codempe es con dinero del Estado, no de una sola persona, no, realmente no, o sea, si es del Estado, es del aporte de todos los ciudadanos, de todos los ecuatorianos. Y no hay que investigar mucho para entender lo que dicen los comuneros. Indígenas vecinos de la misma Lourdes Tibán saben que las obras llegaron, pero curiosamente llegaron en época de elecciones. Por ello, la propia Contraloría lo señaló en varias auditorías realizadas a la gestión de Tibán. Entre los años 2005 y 2008, los fondos del Codempe se dirigieron especialmente a la comunidad de Panzaleo, en su provincia natal Cotopaxi. Si hablamos del suma causa y hablamos de buen vivir, hablan bonito, pero realmente en la vida práctica la alta dirigencia que han presidido la CONAI y la ECUARUNARI, pues en su vida práctica no lo han demostrado. En general, el trabajo del Codempe se evidenció en aquellos cantones con mayor número de electores, porque eso era lo que más convenía. Aquellas comunidades sin mucha representación debían conformarse con arreglos superficiales. En Zumbagua lo tienen claro. Los padres salesianos que trabajan en los altos páramos desde hacía muchos años no han visto obras del Codempe y miran con preocupación el manejo político que desde esa entidad se dio en la administración anterior, la administración de Lourdes Tibán. De los que aquí no se nota ningún tipo de acciones y muchas, hay que coordinar en este momento la promoción humana de este lugar. La Contraloría lo aclaró. Las cifras que evidencian son determinantes. Casi todo para Panzaleo. Un manejo poco ético de los fondos públicos. Primero su tierra, tierra de Lourdes Estibán, la secretaria del Codempe que manejaba el presupuesto para los suyos y así lo determinó la propia Contraloría. En el 2005 la comunidad de Panzaleo en Cotopaxi recibió obras por 1 millón 895 mil dólares, mientras que Otavalo apenas 144 mil dólares, Salazaca en Tunguragua 110 mil dólares y Saraguro en Loja recibió apenas 66 mil dólares para obras. Y este manejo direccionado en el Codempe se repitió en el 2006. Panzaleo en Cotopaxi como siempre llevó la mayor parte al recibir 2 millones 478 mil dólares en obras. Ni la quinta parte para Otavalo, donde el presupuesto se redujo a 224 mil dólares y menos aún para el pueblo de Salazaca en Tunguragua, con apenas 86 mil 500 dólares. Un presupuesto que en el sur del país en Saraguro no superó los 426 mil dólares. En las puertas de las elecciones 2007 no había cómo descuidar la tierra y Tibán por tercer año consecutivo prefirió su Panzaleo natal, esta vez disponiendo la entrega de 2 millones 779 mil dólares para obras. Muchos en el campo dicen que esto aseguró la elección de su esposo a la diputación provincial. En Otavalo, igual que años anteriores, una cifra significativamente menor, 488 mil dólares. Salazaca manejó un presupuesto de apenas 202 mil dólares y Saraguro 379 mil dólares. Y como colorario y como para no perder la costumbre en el 2008, se repitió la misma distribución. Panzaleo como siempre la más beneficiada, con 2 millones 55 mil dólares para la obra. Otavalo 293 mil dólares, 216 mil para los Salazacas y un presupuesto de 436 mil dólares para Saraguro. Pueblos indígenas que ni de lejos recibieron la atención que sí lo recibió el pueblo de Lourdes Tibán. Ahora muchos entienden cómo esta dirigente ganó las elecciones tan fácilmente. Es tan evidente y vergonzoso el beneficio directo en la ejecución de obras en la administración del Codempe en tiempos de Lourdes Tibán. A favor de su comunidad que ni sumados los tres pueblos no llegan ni a la tercera parte de los entregados a Panzaleo, que en poco más de tres años en la administración de Tibán, para su tierra destinó más de 9 millones de dólares. El manejo presupuestario en el Codempe en tiempos de Tibán estuvo tan dirigido que sus allegados, como se dice en el campo, eran los primeros beneficiados. En Chirinche Bajo, comunidad cercana a Pujilí, viven los padres del asambleísta Lourdes Tibán. Las obras realizadas pasan muy cerca de la vivienda de los padres de la exsecretaria del Codempe. Un canal de riego, un reservorio y hasta el empedrado hacia el domicilio. Sin mayor esfuerzo, gran parte de los servicios que en otras zonas de la misma provincia de Cotopaxi no se las ven ni en sueños. La actual administración del Codempe sabe que la mala distribución del presupuesto en manos de su exsecretaria Lourdes Tibán desfinanció varios proyectos en otras zonas del país, lo que al momento se intenta cambiar con justicia. Es los temas que no se han hecho y que claro, entre otros es reducir la pobreza, pero se ha enfocado en desarrollar proyectos. Pero muchas de las obras que realizó el Codempe y que fueron dirigidas específicamente a la tierra de la actual asambleísta Lourdes Tibán, con propósitos políticos, ya están deterioradas. Un ejemplo es la carretera rumbo a Cumbijín, en el cantón Salcedo. En pocos años de vida, el asfalto ya tiene baches y huecos por doquier. Es una política que demuestre con rectitud y no nos venga a tratar de decir que somos ovejas negras. Entonces eso no me parece bien, es falta de ética, es falta de política. Otras anomalías también se evidencian en un examen especial a las operaciones administrativas y financieras en el periodo de junio de 2005 a septiembre de 2008, dirigido por Lourdes Tibán y en el que se concluye que por su disposición se pagó por 22 convenios, 211 mil dólares, sin que las organizaciones beneficiarias hayan entregado los respectivos justificativos de un primer desembolso, realizado con anticipación, tal como se dispone en los reglamentos. Lo mismo ocurrió en el año 2008, última etapa de Lourdes Tibán que, antes de dejar el Codempe, dejó comprometido el presupuesto para el 2008 y pagar 505 mil dólares en convenios, medio millón de dólares en las mismas condiciones anteriores, es decir, entregar dinero sin que medien los justificativos de los beneficiarios durante el primer desembolso. Las observaciones del informe de Contraloría se extienden a otros campos. Se concluye que el Codempe no formuló instructivos o reglamentos para la concesión de anticipos, manejo, control, registro y seguridad de bienes y consumo y activos de larga duración, adquisiciones de bienes y servicios y los existentes no fueron legalizados ni actualizados. Son anomalías que tenemos que cambiar. Son, entre otras, las razones por las que durante mi gestión se ha puesto el pie firme en decir que el Codempe debe cambiar, además de que la Constitución lo dice así. En La Tacunga también existen observaciones. Allí se conoce que los tentáculos del Clan de Iván han alcanzado con facilidad al Consejo Provincial. Prueba de ello es que el exdirector nacional 9 de la Contraloría General del Estado, Napoleón Sánchez Flores, recibió varias denuncias de nepotismo en dicho consorcio. Denuncias que tienen que ver con una masiva presencia de personas cercanas al asambleísta. Personas que trabajaron con ella en el Codempe y que han sido ubicadas en el Consejo Provincial, donde un coideario es quien manejó la prefectura, coideario que también fue investigado por el exdirector de Contraloría. En este asunto del Consejo Provincial hay una serie de familiares de los consejeros y del prefecto provincial que precisamente está enmarcado dentro de lo que se llama el nepotismo de conformidad a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Y lo sacaron de su cargo en la Contraloría porque además investigaba nombramientos que al parecer no fueron muy éticos. Es así como se han manejado algunas de las instituciones en manos de ciertos dirigentes de la provincia de Cotopaxi, una zona donde muy pocos han podido sobresalir de manera transparente. En los últimos dos años, cuando Lourdes Iván estaba al frente del Codempe, realizó 15 viajes al exterior, lo que llevó 91 días fuera del país. Así, de 397 días laborables, 91 fueron para viajes. Es decir, el 23% de su gestión de estos dos años lo pasó viajando a diferentes países en América y Europa. Aquí en las montañas y en la ciudad se sabe que al menos Lourdes Iván es más bien como se dice por las calles, un personaje que supo aprovechar el momento y las circunstancias para beneficio propio y para acomodar a los suyos. Creo que somos peores todavía como institución. No hemos sido capaces ni siquiera de ganar el respeto del presidente de la República. Peor de los ciudadanos comunes y concientes que no participan en la política. ¿Cómo nos verán? Como gente que nos damos respuesta hasta que la Asamblea Nacional no funcione. No funciona si le pusiéramos a evaluar uno sobre cien. Tendría uno. Esta agresión tiene nombre y apellido. Son gente de Rafael Correa Delgado. Lourdes Iván es una ofrecida. Tiene nombre y apellido. Son gente de Rafael Correa Delgado. Lourdes Iván es una ofrecida. Lo de indio no está en... Lo indio es indio. Le reitero, es un indio vendido. ¿Algún problema? ¿Quién va a tener valor de ensuciar la mano en un presidente de la República? Sí, es lo que acaba de decir. Laura, matar a Carlos Ochoa y matar a Rafael Correa, ¿cuál es la diferencia? Laura, matar a Carlos Ochoa y matar a Rafael Correa, ¿cuál es la diferencia? La asambleísta Lourdes Iván se desciende de las acusaciones que se invierten en su contra y otros organismos indígenas de ser parte de la CIA. Esto sale con algo de la CIA. Incluido Lourdes Iván para que se llame a declarar con estos anuncios, con estas declaraciones de la CIA, con estos anuncios, con estas... declaraciones de la CIA. Laura, matar a Carlos Ochoa y matar a Rafael Correa, ¿cuál es la diferencia? ¿Quién va a tener valor de ensuciar la mano en un presidente de la República? Sigo lo que acaba de decir. Lourdes Iván es una ofrecida. Gracias. 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 Gracias.